De última hora, las estrellas expuestas ante el público y los medios de comunicación, te presentamos la conferencia de prensa en Zapps Grupero. Mi gente, Zapps Grupero, la revista digital, hoy nos encontramos aquí en Universal Music con los correcoditos, obviamente en la presentación de su disco perfecta y por supuesto te vamos a decir todos los detalles de lo que van a hablar en la conferencia de prensa, cambios dentro de la agrupación y por supuesto su celebración de los 30 años, así que quédate aquí con la mejor información justamente en Zapps Grupero. Voy a contar un poco de la historia, esta banda inicia en 1989, eran puros mordidos ahí jugando a hacer música, de hecho no sabían lo que era un éxito y llega el éxito muy rápido en la voz de Pancho Barraza, entonces pues creamos que todo lo era fantástico en esa época, sale Pancho y entonces empiezan las dificultades, empieza a bajar, pues la gente ya no seguía tanto a Arcoito sino a Pancho Barraza ya como se ha visto y seguimos trabajando, seguimos trabajando en el 2001, le tomamos otra vez el nombre ya con la gente de los Bizarraga, de familia de Bizarraga que son los que nos apoyan y también empezaron las dificultades porque nosotros pensábamos que iba a ser fácil estando con ellos, pero la verdad sí fue difícil, fueron 8 años de estar picando piedra, de estar luchando, pero tenemos una meta y sueños y yo creo que todo el mundo aquí en la vida tiene sus metas y sus sueños y tenemos que seguir trabajando porque pues para eso venimos y tenemos que existir también, entonces sí ha habido dificultades pero gracias a Dios, recorridos en el 2009, con la canción de Anduín Pedro, me tomó otra vez el cariño de toda la gente y pues seguimos echándole ganas, ahorita sale El Flaco pero o sea, tenemos otros dos vocalistas, tenemos a Samuel Sardiento que también tiene muchos éxitos dentro de la votación, tenemos a este Rafa que empieza, tiene un tema muy bueno en radio y en el disco, tienen varios temas que posiblemente vayan a ser éxitos y Dios quiere ir con el cariño del público para que haya recueltos por mucho tiempo más. Bueno, con respecto a lo del Flaco, cómo terminamos, terminamos en buenos términos, mucha gente puede pensar lo contrario, pero no, por eso se hizo una rueda de prensa en Mazatlán para que toda la gente supiera, la verdad porque se manejaban muchos mitos, muchos mitos y cosas que realmente no existen, que a lo mejor estábamos peleados, que lo corrimos, que no lo queremos, cosas de esa magnitud, entonces es todo lo contrario, El Flaco es como parte de nuestra familia, es un amigo, es un hermano, una persona que compartimos con él muchísimo tiempo, muchísimas aventuras, muchísimos sueños, muchos momentos tan bonitos y a veces no tan bonitos también, que pasamos como agrupación, entonces quedamos en los términos mejores del mundo, él sabe que tiene toda la confianza y todo el apoyo de nuestro lado, al momento de que ya se lanza como solista, sabe que lo queremos muchísimo, sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, tanto moral, como físico, como lo necesita, estamos a la orden con la institución. Es un gran paso en mi vida y bueno, son 30 años que está cumpliendo la banda Recoditos y queremos decirles que Banda Recoditos sigue trabajando, estamos ahorita presentando nuestro disco, perfecta y contentos por el nacimiento que la gente le ha dado al disco. Ahora, con la diferencia de que viene mi granito de arena, veas a la oficina y la izquierda que confiaron en mi servidor para seguir haciendo música, pero ahora con el hombre va a la Recoditos. Bueno, una parte tiene que ver las voces, porque ya no estoy escuchando la que estabas acostumbrada a oír, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros somos los que escondemos los temas, te digo, es un año, grabamos el disco pasado y yo creo que descansamos algunos dos, tres meses y ahí empezamos a pedirle a todos los compositores que nos entienden a mandar sus temas, empezamos a elegir, yo creo que han llegado algunos dos mil temas donde vamos quitando, la gente solo no tiene un disco con diez temas, quizás, qué pasa si no fueron diez temas, pero la verdad es muy difícil, son días de estar pensando y cada vez que se va acercando el día para tener que entrar a grabar, es muy estresante para nosotros que tenemos trabajo en las tiras, que tenemos que estar escuchando los temas y aparte irnos a grabar, casi no, 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 este, no le damos ni a la familia por estar, este, trabajando para nuestros discos. Vamos a estar este fin de semana en Oklahoma y Arkansas y bajamos para San Buenaventura, Coahuila y ahí tomamos un pequeño receso, vacaciones, compañeros, vacaciones, vamos a estar de vacaciones unos días y regresamos a Centroamérica, Guatemala, contentos de llevar nuestra música para allá porque la gente nos inscribe y ya nos está esperando, entonces, va a ser primera vez que voy para allá y va a ser una experiencia muy bonita. Aclarando que, bueno, los temas se siguen cantando, los temas que han dejado los elementos que ya se han ido, pero, pues, la música se sigue renovando, ¿no? Tenemos que, tenemos este disco, la gente empieza a pedir las canciones del disco también, pero, claro, no dejamos atrás canciones que han sido mi último recedo, ando en el imperio, canciones que llegaron para quedarse. Entonces, bueno, Banda Recute sigue trabajando para el gusto de la gente y, bueno, creo que lo vamos a ir renovando también conforme vayan pasando los años. Entonces, esto, si nos estancamos a cantar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, tal vez pudiéramos, no sé, estancarnos o aburrir. Entonces, hay canciones muy buenas, hay compositores muy buenos. El hecho está de que aquí Marco Figueroa es compositor de dos temas que vienen de mi disco y son temas que, que, muy buenos. Uno, uno se llama mi cumpleaños y otros pedacitos de mi vida que, bueno, si no lo han escuchado, yo no lo continué escuchando. Son muy buenos, son temas que reflejan, pedacitos de mi vida, el tema del amor. Esa manera de, 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 de dar amor no viene dirigida a una, esa canción a una persona, a tu esposa o a tus hijas. O sea, viene para todos, para todas las personas que tú quieras darles amor. Y el tema de mi cumpleaños, bueno, es un tema que, que ahorita lo estamos también casi celebrando junto con Samuel, porque se ha cumplido dos años. Nadie me invitaba, era el más pobre de todas las cuadras. Los recuerdos que hiciste mi padecerá, son los que me tienen aquí arriba. Con los ojos mojados me jure que va a ser alguien en la vida. Hoy es mi cumpleaños, otro año bienvenido festejamos. Vamos dos a piscar y el mundo se va a acabar algún día, pero no sabemos cuándo. Saquen más botellas, esto va a pagar, no a ver cuándo aguantamos. Mi mamula que llegó se puso un buen elemento, para ver todo hay que pasar, no somos raro. Gracias por venir a festejar, mi cumpleaños. En el primer lugar, bendito a Dios, estamos en el primer lugar ya dos semanas consecutivas en vivo. En el lugar mexicano y bueno, queremos agradecer, antes de terminar queremos agradecer a todos los medios por acompañarnos. Gracias en verdad, queremos informar a la gente que estamos ahorita de mantener largo. Si no se olviden, el 30 aniversario en Mazatlán, el cierre de esta magnífica fiesta en el carnaval, primeramente en el año 2020. Y que no se olviden también de descargar Perfecta, comparar Perfecta el disco completo y la canción también que la siguen apoyando. Y bueno, los queremos muchísimo. Gracias a nombre de todos mis compañeros. En verdad, gracias, si ustedes no fuera posible que la gente se enterara de lo que estamos haciendo. Gracias, en verdad. Y bueno, pues con este disco Perfecta, así definen esta nueva etapa, perfectamente bien. Es lo que pasa con los recoditos y por supuesto, pues todos los cambios. Hablaron del flaco, hablaron de obviamente las canciones que trae este disco. Y por supuesto, el festejo que tendrán en el carnaval de Mazatlán el próximo año, en el cierre de estos 30 años de trayectoria. Yo soy Mace Covedo, reportando para ustedes, Alan Reynoso en las cámaras y recuerden, Sapsgrupero en todos lados. Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.